Somos cerca de 7.900 millones de personas en el planeta y toda acción que realizamos deja una huella. Depende de nosotros que esa huella sea positiva. Pero la responsabilidad no es solo tuya ni mía, sino que todos en conjunto. Te invito a ver la siguiente iniciativa que nos inspira a todos a un factor de cambio. ¿Desde Iquique comuna viniste hasta acá? Hoy día. Viajé el viernes desde Iquique hasta acá. ¿Qué medio de transporte utilizaste? Avión. La huella de carbono de un evento está considerada en un ciclo de vía. Entonces hay que contabilizar toda la operación que está rondeando el evento desde el inicio, el montaje, el evento y el desmontaje. O sea, consideramos toda la producción, incluidos los competidores, que al final son como los artistas de este gran proyecto. Y la gran hazaña o el gran hito que está logrando la maratón es que por primera vez va a medir su huella de carbono. Y ahí va a poder definir cuáles son las partidas que son más contaminantes. Hace mucho tiempo que queríamos hacer el Maratón de Santiago Carbono Neutral. Es algo en lo que venimos caminando. La sostenibilidad es un tema súper relevante para la organización. Colbún se asoció con nosotros, se embarcó en este proyecto y logramos tener este hito que es tremendo para nosotros, un tremendo orgullo y que ha sido muy bien recibido por toda nuestra comunidad. Bueno, el rol de Respect es clave porque necesitamos tener claridad absoluta de cuánto emitimos, cuáles son esos números para poder mitigar y neutralizar el evento. Así que finalmente son varios los que nos tenemos que reunir para lograr hacer un evento carbono neutral. Trabajamos con los competidores, se les envía una solicitud de información de cómo es su traslado desde fuera del país, desde fuera de regiones y en la región metropolitana para contrastarlo con la información que tiene la productora con todos los registros de estos competidores. ¿Te puedo hacer una encuesta acerca de la huella de carbono de la Maratón? Sí. Muchas gracias. ¿Usted viene de Brasil? No, de Brasil. De Brasil. Hay que considerar que son aproximadamente más de 31.000 competidores que están acá participando. Acá hay otro ambiente, el evento running más grande de Chile, así que muy, muy feliz de poder participar. Que sea un evento carbono neutral, el Maratón de Santiago me parece una buena iniciativa. Creo que es único acá en Chile, nunca había un evento que se realizara así y muy, muy contenta de que se desarrolle esto. Esta conciencia que se está tomando en la sociedad de tener una vida más saludable, de salir a correr, inmediatamente ayuda a que se reduzca la huella de carbono. Empezar a ver más personas trasladándose en bicicleta y también es importante que la organización se haya hecho parte de eso. De hecho, nos mandó una encuesta a todos los corredores preguntándonos cómo íbamos a llegar para acá. Entonces, se ve que la organización también está buscando la forma de cómo reducir la huella de carbono e incluso a sus mismos participantes, que me parece bien interesante. Bueno, mi caso es sumar el deporte a la visibilización, a la aceptación, a la inclusión de personas neurodivergentes y sobre todo de personas autistas. Combatir el bullying, sobre todo en ellos, que en esta etapa escolar es súper fuerte. Porres tenía una condición de autismo y eso es lo que quiero visibilizar, que junto a ellos pudo lograr sus metas, sus propósitos, con perseverancia, con constancia, con autodeterminación. Un evento deportivo tiene que ser buscar el bienestar no solamente de las personas y de los competidores, sino también de la sociedad completa y del mismo lugar donde se genera esto, que en este caso sería Santiago. Acá estamos por segundo año consecutivo motivando a un grupo de jóvenes con síndrome de Down del Centro UC síndrome de Down a participar en la Maratón de Santiago en los 10K, tal como están participando el resto de los competidores de 10K, con el mismo circuito, con el mismo entrenamiento. Estuvimos entrenándolos desde enero, ya más de cuatro meses entrenando y no solamente ellos, sino también a sus familias, tratando de que ellos participen como ejemplo de inclusión en este evento deportivo. Nosotros por primera vez este fue el año que decidimos participar como compañía en la Maratón de Santiago, somos la tienda oficial de la Maratón de Santiago. Es ser un factor de cambio principalmente. Enmarcado en nuestro pilar de equidad de género, en el marco de sostenibilidad, donde nuestro gran eslogan es Arriba Mujeres. Y esta vez quisimos ir un paso más allá y tratar de instalar el mensaje respecto a no solo el bienestar físico, sino también al bienestar emocional y mental. Lo educamos sobre la circularidad, sobre las opciones que trae Trayer F, que tiene que ver con el reciclaje, con la renovación y con la recuperación. Y por el otro lado, tenemos un grupo de colaboradoras, también bajo el pilar de equidad de género, que vinieron a correr en nombre de Falabella. Es muy bueno que los distintos sponsors que tienen trabajo estratégico en sostenibilidad, puedan apoyar este tipo de eventos. Por ejemplo, Colbun está apoyando no solo con los bonos de carbono, sino que también está apoyando con la medición de la huella de carbono del proyecto y eso le crea valor al evento, le crea un valor sostenible. Nosotros lo que estamos neutralizando son básicamente dos elementos en este evento. Todo lo que es la huella de la producción y también la huella del traslado de los corredores al evento. Y fue realmente muy bonito ver que el metro está lleno de gente y que la gente en general está prefiriendo esos modos de transporte que venirse en auto a una actividad como esta. Yo creo que no solamente es un tema práctico, sino que también hay una convicción de que es parte como de la experiencia completa, no es solo venir a correr, sino que en cómo tú corres. Para que el evento pueda lograr ser carbono neutral, primero se tiene que medir y después hacer esta bajada de estos créditos para que estos créditos sean del proyecto. Y así cuando se bajan estos créditos, el evento pasa a ser carbono neutral. Respect pone todo su know-how y toda su capacidad para poder ayudar a la empresa a ser más sostenible. Creo que estamos como marcando un estándar en ese sentido y ya el día de mañana esto debiese ser la base para hacer cualquier tipo de estos eventos. O sea, no puede ser que el día de mañana hay eventos que no tengan este nivel de impacto en nuestro ecosistema. Maratón de Santiago es el primer evento carbono neutral y por qué no se podrían sumar todos los otros grandes eventos deportivos que hay en el país. Maratón de Santiago